Bien, continuamos ahora. Nos metemos en el ámbito deportivo. Guillermo Marazano, vicepresidente de Ferrocarril, dijo que está trabajando en la nueva temporada con Babi Fútbol, juveniles y se viene pensando en la categoría mayores para darle continuidad al proceso que comenzó este año, ingresando casi al ascenso, peleando por el ascenso hasta el último día del campeonato. Marazano destacó que se creó a nivel infantil este fútbol para niñas. Eso es muy importante para Ferrocarril y se pretende realizar una comisión de obras para, de alguna manera, ya empezar el proyecto para su sede. La verdad que venimos trabajando bien ya en la nueva temporada con Babi Fútbol, la parte juveniles y ya pensando en lo que puede ser la categoría mayor. Ya que terminamos muy bien en el campeonato, muy cerca de lograr el ascenso, la idea es, por lo menos ahí en esa categoría, tratar de seguir con un mismo lineamiento y buscar el ascenso todos los años. Y bueno, a nivel de fútbol infantil, la novedad es que creamos el fútbol de niñas, femenino, que se viene trabajando muy bien ahí. Y bueno, el domingo tenemos un viaje a Bella Unión con dos categorías, encuentros allí amistosos con cañeros y con los mismos colores, compañeros que nos van a recibir allá. Y bueno, en juveniles venimos ya arrancando con lo que es la categoría sub-14, a cargo de Ricardo y Javier Alves. Y bueno, preparando un poco todo lo que va a ser la nueva temporada. También el club está pasando por un proceso de transformación, realizando sus diferentes asambleas. Sí, ahora venimos, ayer justamente nos reunimos, seguramente va a haber una nueva directiva que hay que cumplir cada dos años con los procesos. Y bueno, ya se va a llamar asamblea y luego la parte de la selección y todo eso, pero más o menos es el mismo grupo, siempre con gente que está vinculada a ferro, a lo que era ferrocarril en otros años también. Hay gente que va a estar participando, que eran funcionarios de AFE. Y bueno, y después todo lo que es la actualidad de ferro, con la gente que está en el baile de fútbol, juveniles, y también la gente que está participando en la escuelita, que es importante también destacar que nosotros, los padres pueden traer acá a ferro ya con edades de 3 o 4 años, ya empiezan a trabajar en la escuelita, conjuntamente con Gustavo Gutiérrez, el Tavo, con el Chango Soravilla, y luego pasar a lo que es el baile de fútbol de ferro, que ya son otras etapas ya competitivas. Sin dejar de escapar la idea y el proyecto que ustedes tienen de conseguir detener la cancha de once. Sí, sí, en eso siempre estamos trabajando. Hoy en día el ferro tiene que alquilar para practicar, tanto en juveniles como en mayores. Siempre tenemos una buena exposición y buen relacionamiento, como tuvimos el año pasado con San Eugenio. Y bueno, lo que sí se viene trabajando y conformando una comisión, aparte de lo que es el club, es una comisión de obras, ya que se pretende este año sí o sí comenzar con un salón allí para los niños, para todas las categorías de ferro y las escuelitas, para que sirva de sede ahí para todos los niños y todos los deportistas que participan ahí, ya que hoy en día es una necesidad. Y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!